Fue emocionante, AEW oficial, los Hardys, Swanton Bomb sobre Private Party, quizás no fue la mejor pareja para enfrentarlos, si tú vienes a ver los Hardys, es más como técnicos entrando allá en Private Party, tienen el cariño del público de AEW como técnico también. La lucha fue buena, la psicología era que Matt sufriera el relevo, arena llena en San Antonio, los Hardys son AEW, los Hardys lucieron imponentes, quizás no la mejor pareja de oponentes para este tipo de evento enorme, pero el público de San Antonio lo respaldó bien, repito, Hardys en AEW acaban de oficialmente obtener su primera victoria sobre Private Party. Jeff tenía el cariño del público, la gente gritaba a Jeff, Jeff, todos querían ver a Jeff, ese fue el momento, Swanton Bomb y 1, 2, 3, 3, 3, 3, los Hardys ganan, información aquí en las plataformas de Lucha Libre Online, Hugo Sabinovich.